Chiquitús Puño cerrado Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedo hacia arriba Compañía Brazo extendido Puño cerrado, puño cerrado Dedo hacia arriba, dedo hacia arriba Hombros en alto, hombros en alto Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Compañía, compañía Brasos extendidos, brazos extendidos Puño cerrado, puño cerrado Dedo hacia arriba, dedo hacia arriba Hombros en alto, hombros en alto Cabeza hacia atrás, cabeza hacia atrás Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guaguá Compañía, compañía Brazo extendido, brazo extendido Puño cerrado, puño cerrado Dedo hacia arriba, dedo hacia arriba Hombros en alto, hombros en alto Cabeza hacia atrás, cabeza hacia atrás Pompis atrás, pompis atrás Chuchuá, 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 guaguá Chuchuá, 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 guaguá Compañía, compañía Brazo extendido, brazo extendido Puño cerrado, puño cerrado Dedo hacia arriba, dedo hacia arriba Hombros en alto, hombros en alto Cabeza hacia atrás, cabeza hacia atrás Pompis atrás, pompis atrás Pies de pingüino, pie de pingüino Chuchuá, 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 guaguá Chuchuá, 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 guaguá Compañía, compañía Brazo extendido, brazo extendido Puño cerrado, puño cerrado Dedos hacia arriba, dedos hacia arriba Hombros en alto, hombros en alto Cabeza hacia atrás, cabeza hacia atrás Pombis atrás, pompis atrás Pies de pingüino, pies de pingüino ¡La luna afuera! La 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 la, la 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 Chuchua, 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 guagua, guagua Chuchua, 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 guagua, guagua ¡Chiquitú! ¡Chiquitos!